Bien, pues hoy hubo consejo de gabinete, ya algo contábamos, porque hablábamos de la ministra de Energía, que pese a que está con licencia, estuvo en ese consejo de gabinete, y el presidente Piñera le pidió a sus ministros honestidad y humildad para reconocer los logros, pero también los problemas que afectan a cada cartera. No hubo cambio de gabinete, que es lo que se ha especulado mucho en los últimos días. Vamos con Manuel Palominos, que nos va a contar más. Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Claro, porque al final no hubo cambio en el equipo. Los ministros y las ministras llegaron a eso de las 14 horas a la moneda para ser parte de este segundo consejo de gabinete. Recordemos que el primero se realizó el 7 y 8 del año pasado, con distintos matices se realizó también en Quillota, eso sí. Ahora los temas pasan por marcar las directrices. Seguridad ciudadana, clase media protegida, y Chile en marcha en relación al crecimiento económico. Solo faltaron los titulares de educación y justicia, el resto puntual estuvieron desde el inicio con Sebastián Piñera, que durante esta semana usó bastantes jergas futboleras para este consejo de gabinete, que se da en medio de un posible cambio ministerial. El presidente Sebastián Piñera les pidió, como ustedes bien decían, humildad para analizar la labor y también habla ya que va a realizar distintas reuniones con los ministros para evaluar cada uno de ellos y cómo lo están haciendo. Estas fueron las palabras del presidente Sebastián Piñera al inicio de este consejo de gabinete. Tenemos ahí tres desafíos formidables. Seguridad ciudadana, clase media protegida, y Chile en marcha. Y esos son temas que cruzan todos los ministerios. Por esa razón, vamos a aprovechar esta semana que viene para hacer una evaluación y les pido a cada uno de ustedes que sea muy honesto y muy humilde en reconocer los logros, pero también reconocer dónde tenemos problemas, dificultades, y sobre todo, dónde podemos corregir errores, enmendar el rumbo para hacer un mejor gobierno para los chilenos. Donde entonces se pueden hacer mejoras es el tono que usó el presidente Sebastián Piñera. Luego, cuando terminó un uno, fueron saliendo los ministros con una instrucción clara. No querían hablar con la prensa porque existiría una versión oficial. ¿Quién la daría? Por supuesto, la vocera de gobierno. ¿Quién respondió precisamente al tono usado por el presidente Sebastián Piñera al declarar este proceso de evaluación que va a iniciar una vez que regrese de su viaje a China? ¿Este fue la evaluación o también el balance que hace la vocera de gobierno tras el gabinete? Esa evaluación la hace el presidente. Las fechas, los horarios, el tiempo, los define él. Y el tono del presidente siempre, tanto privado o públicamente, es el mismo. Exigencia, pero también apoyo como buen líder a cada uno de los ministros y sus secretarios de su equipo. Hay parte entonces de las declaraciones de este consejo de gabinete que por ahora entonces mantiene a todos sus ministros ahí en el equipo. Sí, gracias Manuel. Oye, para ir digeriendo un poco, porque había mucha expectativa, incluso acá se hicieron listas, ¿te acuerdas? De que el cambio venía en marzo, el cambio de gabinete y se hicieron en Roque, que pasaba de aquí del parlamento, en fin. No pasó nada. Muchos dicen que en relación a lo que está ocurriendo y que le importa mucho al gobierno, sino que son la encuesta, las mediciones y el feeling, digamos, debería producirse un cambio. Pero es muy difícil que se produzca antes que se despejen algunas cosas. Muchos decían, se va Ampuero, por ejemplo, ¿no? Se va Ampuero no se va a ir porque va a China ahora el presidente y es fundamental que esté ahí. Se va Santelice. Ojo, Santelice tiene un gran, gran salvavidas. Pese a todos los problemas, pese a todo el episodio que pasó con la CISAPRE, el primer salvavidas fue el anuncio, ¿no? Ahora vamos a hacer la gran reforma a la CISAPRE. Y esto se va a presentar probablemente el lunes de la próxima semana. Y esa es una gran oportunidad para, yo creo que la última, de comandar este proyecto, algo muy, muy esperado. Recordemos que tiene una pata en el tema FONASA, pero le van a dar la oportunidad de que comande el proyecto de reforma a la CISAPRE. Entonces, es difícil que se haga tan pronto este ajuste. Recordemos que no lo descartó ni siquiera el ministro del Interior. Al decir que quienes esperan un gran cambio, un cambio estructural, eso no va a ser. Dejando la puerta abierta de que esto va a ser más acotado. Por lo menos en esta pasada, y no sabemos si se va a esperar un poco más esto, y esto podría incluso afirmar a todo el gabinete. Estos doce episodios, por lo menos durante, no sé, por algunos meses, un mes. Lo vi súper concentrado más, Piñera, dando tareas, diciendo que tenían que venir a su oficina, explicarle dónde estaban las cosas bien hechas, dónde estaban mal. Me acordé de mis viejos tiempos, donde fui subordinado del presidente Piñera, que es un jefe muy exigente, pero un jefe justo. Un jefe que evalúa los méritos y los deméritos. ¿Y es barrero? Es un poco barrero, sí, pero un buen jefe, un jefe justo. No, pero el tema de ser barrero no es ser justo. Yo no lo digo para el presidente, digo en general. Porque hay una cosa que tiene que ver con su círculo de hierro, que no responde necesariamente a los méritos, al desempeño, muchas veces, es a la necesidad de contar con gente de confianza, esto en todos los grupos humanos. Pero tengo la impresión de que a Piñera lo que más le importa es la eficiencia, ¿o no? Sí, pero la política ya sabemos que es la persona que trabaja muy cerca de su familia. Pero tengo la impresión de que su barra tiene que ver mucho con que la persona a la que le tiene esa buena barra sea eficiente. O sea, partiendo de esa base, salvo que sea de la familia. Si tú le deseas barrero de un flojo. Claro, claro. No, no, no. Ah, bueno. No, no, no. Ya. La familia, bueno, es que en eso ahí yo creo que a todos nos queda un poco... Ahí uno es barrero igual, aunque sea uno sea eficiente. Pero es un jefe justo y por eso ahora me acordé, me vino un déjà vu, escuchándolo, diciéndolo acá a los ministros que tienen que llegar con las cosas que hicieron bien, mal, porque de seguro él conoce mejor que cada uno de sus ministros. Bueno, las clásicas y famosas bilaterales de su primer gobierno que todos los ministros contaban. Y es un poco complicado para el jefe de la cartera y para el ministro sorprender al presidente, porque además el mejor de los casos, que lo haya hecho muy bien, te va a ir con un bien para la casa. No, 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 no hay como... ¿Qué esperas tú? Por eso todo, te digo que en general a uno le gusta que le hagan un poquito de cariño cuando lo hizo bien, y aquí las relaciones son un poquito más parcas, pero generan que haya movimiento, o sea, la gente sabe que con este jefe no se saca la vuelta. Ahora, yo no sé si, bueno, el presidente es súper cristiano, católico, dice hacerlo. No sé si fue por eso o porque realmente hay un cambio de tono en relación a que... Uy, pidió humildad en reconocer las cosas que no se han hecho del todo bien, ¿Viste que el presidente le ofreció a Macron mandarle madera y cobre de Chile para arreglar Notre Dame? Sí, está bien. Como a él no le gusta ser protagonista de la situación, le mandó este recado. Ahora, quizás a esa Notre Dame va a terminar con algo... Ahora, Chile es un país exportador, me parece bien que mandemos cobre, ¿no? ¿Está mal? No, no, depende, depende. Lo que pasa es que en este tipo de cosas, más importante que el ofrecimiento es que la recepción. Sí, es que es protagonista de Macron. Vamos a ver qué dice. Bien.